Hay muchos autos que la audiencia siempre pide, si ustedes, nuestra audiencia nos pide que probemos, pero no solamente que los probemos para verlos en el video, sino que en general hay audiencia para comprarlos. Muchos de estos son autos deportivos increíbles que nos encantaría ver en México, solo por verlos, ni siquiera porque los vamos a comprar, pero otros que genuinamente son muy solicitados porque simplemente hacen sentido, el diseño es atractivo y que en general parecería ser una bonita tenerlos en México. Uno de ellos es justo este que tenemos aquí, porque este vehículo se presentó ya hace 5 años, o sea, tiene ya bastante tiempo en el mercado, pero estaba reservado prácticamente para los Estados Unidos. Después de todo, para ese país fue creado específicamente y en ese país es construido, y la demanda era tal que no se daba abasto para que pudiera ser exportado hacia México. Afortunadamente las cosas han cambiado y después de muchos años por fin llega este vehículo a México. Después de todo, bien dice el dicho, más vale Telluride que nunca. Mi nombre es Gabriel Salazar, esto es Autodinámico y esta es la ya no tan nueva, pero muy esperada, Kia Telluride. Empecemos hablando acerca del diseño de la nueva Kia Telluride. Este vehículo se presentó como concepto por ahí del 2016, así que ya tiene casi una década que vimos este diseño. Un diseño que por cierto rompe con todo lo demás que conocemos de Kia, porque mientras que tenemos esta nueva Kia estilizada con faros alargados, una parrilla realmente muy pequeña y todo, este auto es lo contrario, porque está diseñado y pensado para los Estados Unidos. Entonces como tal, pues busca un poco más a las proporciones que están acostumbrados nuestros amigos que les festejan su 4 de julio. Así que es, aparte de que es el auto más grande de Kia, una plataforma que comparte también con la Hyundai Palisade, realmente es un coche distinto, una parrilla muy grande, curiosamente unas luces pequeñas, un estilo más cuadrado y más rudo con varios elementos que personalmente me gusta cómo se ve, pero insisto, se ve que ya no es de la nueva camada de Kia. De hecho, este frente, si alguno de ustedes es igual de geek que yo, me recuerda un poco a los bogones de la guía del viajero intergaláctico, porque sí, tiene esta nariz un poco rara y pronunciada y unos ojos un tanto chiquitos, pero bueno, se ve un poco distinto, después todo, la respuesta al mundo, al universo y todo siempre es 42, y en el costado es un poco más utilitaria de nuevo. Creo que esto es algo que le atrae a mucha gente por estas formas cuadradas, nos recuerda los Jeep, nos recuerda los Land Rovers, nos recuerda ese tipo de coches, que si bien no, no está hecho para ser un 4x4 ni nada por el estilo, sí se ve por lo menos algo que tiene esa rudeza que la gente está buscando, y si lo ves contra Sorento, que se ve mucho más estilizada, más deportiva, incluso algo, esto deportivo no se ve nada, se ve meramente utilitaria y un poco más tosca, aunque insisto, un poco fuera de proporción de la familia. Y por último, el remate justamente de las luces, te das cuenta de que este es un auto meramente americano, porque no tiene direccionales ámbar, únicamente direccionales que están en conjunto con la luz de freno, lo cual nunca entendió Estados Unidos, pero eso te da básicamente idea de que este es un coche que está reservado, pensado para los Estados Unidos. Y el interior esta Kia Accelerate continúa con esa temática, de ofrecerte un look mucho más agresivo, más tosco, pero obviamente para un ambiente un poco americano. Bueno, básicamente este interior se siente como Las Vegas, todo se ve muy bonito, pero absolutamente todo es falso. Sí, los materiales son buenos, pero son plásticos absolutamente todo, o sea, esta cosa imitación madera, pues se siente un plástico no tan bueno, también plásticos son en la parte de arriba muy bien, estas costuras de plástico, o sea, vamos, nada se siente muy auténtico, y es normal, vamos, esto no es un Land Rover, no está esperando un gran lujo ni nada. Eso sí, trae muchos elementos, como digo, que lo distinguen del resto de los Kias que sienten un poquito más Sport y todo, y aquí hay botones grandes, brillas grandes, o sea, otra vez, mucho del gusto americano, lo cual no tiene nada de malo. Lo que sí es que en estas restylings que ha tenido Tilbury a lo largo de los años, también se corrigieron varias cosas de la pantalla y del interior, porque esta sí es la nueva pantalla prácticamente unida de Kia que hemos visto en varios modelos, y tenemos un sistema de entretenimiento bastante bueno, competente con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, lo cual nos gusta mucho, conectado a un sistema de audio Harman Kardon que se escucha bastante bien, y un clúster de instrumentos 100% digital, que tiene una de mis cosas favoritas de los KIA, que es que cuando pones la direccional, utiliza las cámaras que están debajo de los espejos, perdón, para enseñarte el punto ciego, cosa que me gustaría que más marcas hicieran, se me hace una gran, gran, gran idea. Ahora, en cuanto a confort, otra vez, porque este es un auto americano y estás acostumbrado a manejarlo durante largos caminos en carretera, los asientos son bastante anchos, porque otra vez este es un coche pensado para Estados Unidos, entonces son anchos, son cómodos, son como sillones de tu casa, que además vienen calefactados y ventilados, entonces eso sí se agradece mucho, en general el equipo es muy completo, aire acondicionado automático de triple zona, les dije el sistema de audio bastante bueno, muchos huequitos de almacenamiento cargado inalámbrico para teléfono, puertos USB por varios dos para cargar y demás, también la guantera de buen tamaño, de hecho está terzopelada, espacio de almacenamiento aquí, lleva donde medio pasa la prueba de la botella grande, pero forzando un poquito el asunto, lugar para tus lentes, o sea, buena practicidad, la construcción es muy sólida, si bien les dije que los materiales no me encantan, la construcción es sólida, está bastante bien ensamblado este coche, y como digo ponerte cómodo a bordo de este auto, es bastante bastante sencillo, también aquí mucho espacio en ensamblamiento, para que metas absolutamente todo, entonces sí es muy completo, otra vez no es y creo que no trata de ser un auto de lujo realmente, creo que una Mazda CX-90, se siente más sofisticado, un poquito más premium, lo mismo que a lo mejor encontrarás una Honda Pilot, que esa no se siente lujosa, pero se siente de mejor calidad de materiales todo, pero son vamos el estilo, el cual están tratando de tirarle, bastante bien con Telluride, el equipo es muy completo, es muy bueno, eso me gusta, el diseño juzguen ustedes, a mí se me hace nada especial, pero para un ambiente familiar, es justo lo que necesitas, siendo este el auto más grande, que tiene que ofrecer Kia, tú esperarías que tenga un muy buen espacio, en las clases traseras, y la tercera fila de asientos, y estarías en lo correcto, de hecho algo que me gusta mucho, es que si se siente una diferencia sustancial, con Sorento, Sorento también tiene las tres filas de asientos, pero en Telluride si te das cuenta, que vamos, los asientos traseros son bastante mejores, si tu plan es llevar a lo mejor a hijos, un poco más grandes, adultos, tal vez transportarse de la parte de atrás, bueno, pues la verdad es que Telluride si cumple muy bien, tiene algunas avenidas, como justo la cortinita, tiene cortinitas, si acaso la quieres poner, y tienes la paciencia, para encontrar como, tienen las salidas, y controles del aire acondicionado, una buena iluminación, un quemacocos, curiosamente no es un techo panorámico completo, sino un quemacocos individual, en la parte de atrás, lo cual está bastante bien, el espacio, lo están viendo, pies, rodilla, cabeza, excelente, lugares para almacenar, absolutamente todo, puertos USB, en el costado de los asientos, USB tipo C para cargar todo, entonces, me gusta, me gusta bastante como está, y la única configuración que llega a México, es justo con estos asientos tipo capitán, entonces, si, si se siente realmente un gran lugar, para ser transportado, para un buen road trip, me gusta mucho, y desde luego, tenemos que hablar a la tercera fila de asientos, ahí es donde tenemos también una diferencia, primero, detalle importante, las puertas abren muy amplias, entonces si vas a poner sillas de verde aquí, la verdad es que está bastante sencillo, subir al chameco, y para entrar a la tercera fila de asientos, es únicamente con un botón, digo, sub esto, pero un solo botón aquí en el costado, y el asiento se recorre por completo, para que puedas entrar fácilmente aquí atrás, y una vez aquí atrás, debo decirte que no está mal, o sea, ver, el espacio es suficiente, pero la posición a lo mejor no es la más cómoda, o sea, te puedo aguantar un viaje en carretera aquí, cierto, se supone que aquí caben tres personas, no tengo idea cómo, pero se supone que caben aquí en por tres niños, y las amenidades están correctas, tenemos también aquí tus salidas de aire acondicion en la parte de arriba, tenemos tu puerto USB para cargar, portavoz, todo eso, creo yo que si requieres mejor espacio en la parte trasera para llevar adultos, creo que tanto la Volkswagen Teramont tiene mejor espacio, y hasta la Honda Pilot te ofrece un poquito más de espacio para ocupantes adultos, para niños está bien, para adultos funcional no es la mejor, pero sí, al menos es más lógico llevar aquí a tres adultos, que tal vez lo sería en Sorento, que obviamente es más chica, o Santa Fe, que es la misma plataforma que Sorento, pero hay Hyundai, entonces, este nivel está bien, y por último, desde luego, el área de carga, aquí es donde tiene la ventaja sobre Sorento, es que, sí, este auto tiene mejor espacio para la tercera fila, asientos, y también tiene una cajuela más útil, aún con las tres filas arriba, vamos, no es tampoco tan grande como una SUV full size, como ser una Suburban, bajo o algo por el estilo, pero por lo menos, si te caben aquí la maleta de un fin de semana, a lo mejor maletas chicas, mochilas y todo eso, para ir y venir de los hijos a la escuela, y traerse a todos sus amigos, más que suficiente cajuela, cajuela que además, se puede maximizar esta área, porque es de un doble fondo, entonces puedes también meter cosas más hacia abajo, y la llanta refracción la vas a encontrar, en la parte baja del auto, entonces por lo menos conservamos la llanta, un espacio bastante útil, y muy práctico, porque la tercera fila, se puede bajar fácilmente desde aquí, ok, muy sencillo, fácil, muy bonito, y si requieres todavía, maximizar el aire de carga, hay botones también, para que puedas bajar, la segunda fila de asientos, y convertir en esto, en prácticamente un camión de mudanza, entonces, el espacio está bien pensado, otra vez, muy americano, no esperes demasiadas cosas, pero por lo menos, espacio, más que suficiente, y hablando justamente, sobre esta estética muy americana, creo que la mecánica, va muy de acuerdo a ese gusto americano, en ciertas cosas, por ejemplo, encontramos cosas aquí, que ya no encuentras tan fácil, en la categoría, como la mecánica, este auto preserva, un motor V6, naturalmente aspirado, con 3.8 litros de desplazamiento, aquí es donde mucha gente diría, si, perfecto, que bueno, que aún preservamos, los V6 tradicionales, como solía ser en los noventas, y en los dos miles, y es como, o sea, sí, pero por algo, hemos dado paso justamente, a motores turbocargados, híbridos y demás, porque realmente, las cifras de este coche, no suenan mal, o sea, es un V6, que genera 291 caballos de fuerza, y poco más de 260 libras de torque, esto va conectado, a una caja automática, de 8 cambios, y me gusta, que para México, este auto, tiene una configuración, all wheel drive, incluso con bloqueo de diferencial, así que, si bien, este no es un coche, todo terreno, para nada, por lo menos, si lo puedes meter, en un poquito más de lodito, obviamente, en situaciones nevadas, que no es tanto el caso en México, pero se puede y demás, entonces, tiene la mecánica, para básicamente, ser un coche, que te sirva de absolutamente todo, y obviamente, una suspensión, bastante cómoda, para las ciudades, alzadita, vamos, es lo que esperas de una camioneta, sin embargo, aquí es donde voy también, con el tema, de que mecánicas, que ya no encuentras, porque ese V6, a lo mejor, suena como una buena idea, pero no es tan buena implementación, porque a pesar, de que los números, no suenan mal, uff, le cuesta, le cuesta mucho, este motor, por dos motivos, recordemos, que este es un motor, naturalmente aspirado, y ahorita, que estamos manejando aquí, en la zona del poniente, de la ciudad de México, donde estamos cerca, de los 3 mil metros de altura, sobre el nivel del mar, obviamente, pierde 30%, de su potencia total, así que realmente, estamos trabajando, con 200 caballos de fuerza, para mover una mole, de más de dos toneladas, entonces, si, ese motor, puede llegar a sentirse, insuficiente, sobre todo, para esos largos viajes, en carretera, que aceptemos, muchas familias, van a querer tomar, en este caso, creo que las mecánicas, turbo cargadas, o mild hybrid, por ejemplo, de Mazda CX 90, se siente mucho más capaz, mucho mejor entrega de potencia, e incluso las turbo cargadas, por ejemplo, me sorprende, pero el motor, 2.0 litros, de la Volkswagen Teramont, creo que te da, una mejor respuesta, gracias, justo a ese turbo cargador, que por lo menos, nos evita, que se pierda, tanta potencia, por la altitud, un motor, naturalmente aspirado, realmente, si le sufre, con el tema, de la altitud, eso es un hecho, y también, el tema, de que este es un coche, muy pesado, entonces, no, no se mueve, tan bien, como me hubiera gustado, como digo, le cuesta, y eso que venimos aquí, ahorita en el coche, únicamente tres personas, si fuera una familia, cargada con equipaje, si sería un reto, moverlo, fuera de eso, es un coche fácil, de manejar, sorprendentemente, y a pesar, de sus dimensiones, no es un coche difícil, no se siente, tan grande, este coche, tan estorboso, como a lo mejor, algunos otros del segmento, y obviamente, pues, está pensado, para que lo maneje, cualquier miembro de la familia, asistencias a la conducción, las tiene prácticamente todas, eso me gusta, tenemos también, un manejo muy cómodo, con una dirección fácil, ligera, la suspensión, muy cómoda, que en general, absorbe bien, las imperfecciones, de cualquier ciudad, llantas grandes, que nos ayudan también, con baches y topes, de América Latina, entonces, realmente, sí siento que es un coche, que si bien, no va a destacar, por el desempeño, por la velocidad, por el manejo deportivo, que no lo intenta hacer, o sea, si hay diferentes, modos de manejo, y aquí abajo, puedes seleccionar, entre modo sport, ecos, no, incluso bloquea el diferencial, como digo, eso es algo, que no todos, en el segmento, selección, ofrecen, por lo menos, si va a ser un coche fácil, de moverte día a día, para el que no exige, mucha velocidad, eso sí, a pesar de que, no tiene tan buen desempeño, tampoco tiene tan buen desempeño, en cuanto al consumo de combustible, porque si, no vamos, no es el coche, que más gaste gasolina, en su segmento creo, pero, si es un coche, que no ahorra gasolina, poco más de 6 kilómetros por litro, no es ningún premio, y como digo, 291 caballos, suenan bien, pero si fuera un coche más ligero, porque muchos autos, este segmento, la no a través, con el motor turbo, la Mazda, que acabo de mencionar, la Ford Explorer, todos estos autos, generan más de 300 caballos, de fuerza, los cuales, ayudan mucho, cuando vas en la carretera, largos viajes, con la familia, y todo, ayuda a tener más de 300 caballos, cosa que no tiene, por el momento, este auto, en mi opinión, si a lo mejor, no necesitas realmente, la tercera fila, asientos, tal vez para llevar, de vez en cuando, los amiguitos de tus hijos, o algo, pero de vez en cuando, nada más, la Sorento, por ejemplo, con el motor turbo, uff, se desempeña, de maravilla, y me gusta más, el cómo se maneja ese coche, de cómo se maneja la Telluride, por más, que este es un auto, más grande, como digo, en general, cumple, pero sinceramente, podría ser mejor, con una asistencia eléctrica, o con un turbo cargador, que estoy seguro, lo que dentro de poco, se presentará tal vez, una Telluride, justo con una mecánica turbo, o híbrida, porque después de todo, ya estamos próximos, yo creo que uno o dos años, a que salga la nueva generación, de Telluride, un auto que ha sido, súper exitoso, en los Estados Unidos, entonces casi estoy seguro, que va a haber una, siguiente generación, pero si ahora, con unas mecánicas, o a lo mejor un poco más, de acuerdo a lo que el resto, de los rivales, están ofreciendo, hoy por hoy, al precio que está, está bien, para un público, tal vez, que no sea tan exigente, Llegó el momento, de calificar, nuestra Kia Telluride, empecemos por el desempeño, tres estrellas, porque como les comenté, ese motor V6, suena bastante prometedor, pero la realidad, es que, no se desempeña, también como me gustaría, el motor aspirado, a estas altitudes, le falta potencia, y eso que no iba, realmente tan cargado, y el consumo, no es precisamente lo mejor, así que tres estrellas, en ese aspecto, luego hablando, de la usabilidad, cinco estrellas, sin lugar a dudas, este es un coche familiar, y muy bien pensado, para ser utilizado, por todos los miembros, de una familia, fácil entrar, salir huequitos, fácil operar, el sistema de entretenimiento, área de condición, todo, es un coche muy sencillo, de utilizar, después de todo, como les digo, esa es la tirada, ser un auto familiar, así que cinco estrellas, ahí, lo mismo que, en el equipamiento, cinco estrellas, porque realmente, no le falta nada, cierto, podrá haber detalles, de calidad perseguida, o lujo, que me gustaría, que fueran un poco mejores, pero si somos sinceros, en el precio, y en el segmento, trae todo el equipo, y no hay nada, que le haga falta, y luego hablemos, del valor por tu dinero, cuatro estrellas, porque si miembros, trae absolutamente todo, y trae una mecánica, en teoría, competente, y todo eso, en el segmento de precios, vas a encontrar autos, a lo mejor, que te ofrezcan, más calidad, tal vez no precisamente, más lujo, ni más equipo, y unos que están, un poco por debajo, y de arriba, vamos, es totalmente promedio, no está mal, pero tampoco destaca, así que cuatro estrellas, ahí, y el factor dinámico, hace cinco años, que este coche se presentó, te hubiera dicho, que cinco estrellas, pero la realidad, es que este es un coche, que ya tiene algunos años, y se le empiezan a sentir, esos años, en el desarrollo de Kia, ya no pertenece, a la nueva camada, de autos de Kia, como tal, se merece tres estrellas, me gusta, pero sinceramente, es un poco utilitario, y sin mucho chiste, para la actualidad, en donde encuentras SUVs, bastante interesantes, y prometedoras, eso nos da, un promedio, de cuatro estrellas, globales, para esta nueva Kia, Telluride, lo cual lo convierte, en un auto, que está bastante bien, bastante competente, dentro del segmento, sin nada destacable, pero si tampoco, nada realmente malo, ustedes que opinan, acerca de la nueva Kia, Telluride, me encanta, les abrojó en los comentarios, así como también, ver los suscriptores, Autodinámico, para que nosotros, sigamos haciendo, más de estos videos, cada semana, mi nombre es Gabo Salazar, y muchas gracias, a mis grandes amigos, de Offroad México, por permitir, usar sus instalaciones, y yo los veo, en el próximo video. ¡Gracias!